Allí veo mucha gente joven y gente llorando por consecuencia de la emoción producida por lo que es de por sí el diácono Cis y obviamente el momento en el cual esto se está viviendo. Hay un silencio impresionante. Estamos a la vera del río Sena. La catedral está a tres cuadras de aquí y por supuesto la cantidad de gente que se viene sumando es impresionante porque la gente cuando vio que el diácono Cis iba a tomar lugar aquí obviamente se ha venido agregando. Algunos del vecindario, en algunas ventanas está la gente siguiendo los balcones la ceremonia, ¿no es cierto? Por supuesto están todos los medios del mundo. Aquí veo medios de Estados Unidos, los alemanes. Veo por supuesto los de los canales de la televisión francesa así que esto demuestra la atención mundial que esto genera. Va a seguir ahora el diácono Cis hacia una de las nuevas estaciones. El obispo que ustedes ven allí de rojo, lo ven, ¿no es cierto Lorena? Que está con la oestola, que está presidiendo el diácono Cis, es el monseñor Michel Opetit que fue el que el otro día encabezó la ceremonia en Saint-Soupis en la cual nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en exclusivo con la primera dama francesa Madame Brigitte Macron, ¿no? Sí, totalmente. Estamos ya en las últimas estaciones, ¿no es cierto? Del diácono Cis, este diácono Cis que se improvisó aquí, por supuesto que este diácono Cis iba a tener como lugar fundamentalmente la catedral de Notre Dame, ¿no es cierto? Y no ha podido ser, por lo tanto hoy está aquí en las calles. Retrocedemos unos pasos para seguir la marcha. Aquí reanudamos la marcha nosotros y en primerísimo plano, nosotros estamos en la cabecera del diácono Cis, de toda esta manifestación, están los cantos que se vienen escuchando por cantantes de la catedral, del coro de la catedral de Notre Dame que han estado distribuidos a lo largo de todo el camino. Venimos teniendo nosotros esta imagen exclusiva, TN es el único medio argentino transmitiendo a la cabecera del diácono Cis, que se viene con una enorme emoción por parte de toda la gente que se ha dado cita, como un compromiso realmente de honor, las caras compungidas, las caras tristes, gran cantidad de jóvenes, todo en un perfecto orden, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que es una cantidad no habitual la que está tomando parte de este diácono Cis y que debió haberse realizado en los alrededores de la catedral de Notre Dame y que va transcurriendo por el Cue d'Orléans hacia uno de los puentes que están habilitados aún para el tránsito de la gente. Bien, vamos a escuchar un poco lo que está pasando Nelson, así lo puedo escorrerte. Estamos a la cabeza de la procisión, llegamos a hablar de las nuevas estaciones, ¿sí? Aquí estamos escuchando el canto de los integrantes del foro de la catedral de Notre Dame y aquí está el obispo, se lo ve realmente emocionado, como vivo, todo lo que representa hacerlo en este lugar y por lo que está aportando a la gente y por esta atracción mundial, esta repercusión mundial que está teniendo. Bajamos la voz para seguir escuchando al obispo Lorena. Neuvième estación, Jesús tombe por la tercera vez. Está diciendo, Jesús estoy caído por la tercera vez, ¿sí? Ahora retoma el latín, el obispo, ¿no es cierto? Va alternando el vía cruz y las estaciones tanto en francés como en latín y acompañada por gran cantidad de... Venez a moi, vos todos, que peinéis, sous el pozo del fardeo, y yo les voy a solucionar. Chargez-vous de mi corazón y metteis-vous a mi corazón, porque yo soy dos y unes de las hermosas. Y esto significará el reposo de vuestras almas, está diciendo el obispo Petit. Jésus tombe une troisième fois pour vaincre l'endurcissement de notre cœur. L'histoire du salut est une succession de chutes et d'offenses au Seigneur. Nous le voyons dans la première alliance, dans les hurlis du peuple au désert, dans l'adoration du vaudor, dans l'hypocrisie des pharisiens et l'orgueil des chefs du peuple. Nous le constatons dans la versatilité des apôtres, dans le triple reniement de Pierre. Nous le voyons enfin avec honte dans toute l'histoire de l'Église. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. La vérité est une lumière douloureuse, un glaive à double tronchant. Nous sommes un peuple de pauvres et de pécheurs, lent à comprendre, lent à la conversie. Nous l'avons donc la grâce que cette troisième chute du Seigneur nous offre de devenir toujours plus dignes de la sainteté. Que Dieu donne à son l'Église par sa parole et ses sacrements. No, no, totalement. La cabecera, ¿sí? Sí, absolument. Estamos con Gabriel Saporri, con Gabriel Sánchez. En el silencio de lo que inunda este ambiente. Es un silencio estrepitoso, te diría. Lorena, est-ce que tuve de bajar la voz lo más posible. No, totalement. Y transmitir con la voz el ámbito que se está viviendo aquí. Retoma el récord. Señor, nous te prions particulièrement pour la certité des prêtres et nos débités à la presse de Dieu. Nous te rendons grâce pour le peuple immense et caché des bons serviteurs. Nous te confions aussi ceux qui peinent, ceux qui souffrent et ceux qui meurent. Nous te confions ceux qui tombent. Une purification prophétique au milieu du monde. Esta es una manifestación prophética. Des livres des prêtres de toute impureté, de l'abus de pouvoir, de l'ambition mondaine, de la compromission servile devant l'esprit du monde. Que esto te libre de las tentaciones del poder y de los vicios mundanos. Que esto se servie, accorde-leur l'esprit de service et de pauvreté evangélique. Que el Señor le otorgue el espíritu de pobreza y deservisión que marca el espíritu de evangélique. Seguimos con el salmo hasta la novena estación. Bien. Seguimos. Ah, la novena estación. Está muy bien. Son 14 el total de las estaciones. La transmisión está saliendo fantástica, Nelson. Muy buen trabajo. Sabemos que los están corriendo porque estás en una procesión. Es un privilegio el lugar donde estás, Nelson. Así que lo estamos realmente aprovechando. Esta es una procesión, como solemos ver, en distintos puntos de Europa. A propósito de la Semana Santa. No queremos imaginarnos lo que va a ocurrir el próximo domingo, ¿no? El domingo de Pascuas. Por supuesto. Por supuesto. Acá estamos nosotros. Quiero destacar el trabajo extraordinario de Gabriel Sapor y de Rodrigo Sánchez. También la mano que nos está dando Jorge Morón para que tengamos este lugar privilegiado. Claro, estamos nosotros y la televisión francesa acá en este lugar, Reuters. Nada más. Transmitiendo la cabecera de la manifestación. Ustedes tienen este primerísimo plano del obispo Opeti mientras siguen buscando. Entonces, por supuesto, vamos a ir a la décima estación. Y quiero decirle que el personal de seguridad está trabajando con corrección. Más allá de cumplir con su obligación de que haya despejado el camino. Venimos trabajando. Y como ustedes ven, además, la gran cantidad de cámaras que hay a lo largo de toda la manifestación. Nosotros somos los que estamos aquí en frente, en primerísimo lugar, ¿no? Realmente es un privilegio poder compartirlo y llevar para ustedes esta emoción y esta procesión. Décima estación. Hemos llegado a la décima estación. Ahí está el seminarista. Están algunos de los que son monaguillos de la catedral. Y se va acercando el obispo Opeti. Se lo ve muy emocionado, ¿verdad? Sí, totalmente. Muy emocionado. Lo mismo que al rector de la catedral. Nelson, ¿ha tomado contacto con el Papa Francisco a propósito justamente de estas Pascuas? Y luego de este contacto que han tenido, donde Francisco se mostró tan conmovido a propósito del incendio de Notre Dame. Bueno, la información que tenemos es que sí, que hubo un mensaje al cardenal de París, junto con lo que se conoció, el mensaje de salutación al presidente Macron. Lo que pasa es que el cardenal de París, además llamativamente, ha tenido un bajísimo perfil. Tanto es así que el otro día, estando al presente, no presidió la misa. Ni siquiera tuvo consecuencias de la misa, ¿no? Ahí está él. Entendemos que tengas que callarte o bajar el tono. Porque está todo en silencio. Escuchamos el sonido ambiente, no te preocupes, Nelson.